Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, vale, de mi serie en survival Y chicos, hoy creo que voy a intentar hacer, bueno voy a intentar no, voy a hacer el portal al Nether, vale ¿Por qué David? Pues no lo sé, o sea, me apetece hacerlo, vale, y ya está, o sea, que le vamos a hacer Yo soy así, voy a coger mi super pico de diamante encantado, vale, que hicimos en el otro episodio Y necesito 15 de obsidiana, vale, y aprovechando que el pico ahora tiene eficiencia, vale, pues que va más rápido Pues podemos coger la obsidiana muchísimo más rápido, vale chicos, ahí estamos, llevo ya 3 Necesito, creo que son 15 quizás, creo recordar que eran 15, vale, cogemos esto también, perfecto Cogemos estos dos, ya tengo, ¿cuántos tengo ya? Tengo 5, vale, tengo 5 ya, vamos a coger este sexto Vale, uh, ojito, 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 que puede pasar la lava por aquí abajo Eh, ¿por qué no puedo? Vale, ya está, ya está, ya está, fácil Vale, cogemos este, llevo 6, venga, venga, que con este pico en un momentito lo cogemos Uy, este se me ha ido a la lava, vaya por Dios Eh, pues voy a coger, voy a tirar agua, yo creo, para no liarla Vale chicos, vamos a tirar más agüita y vamos a acabar de hacer toda esta obsidiana, ahí estamos Vale, fijaros, ahí estamos muchísimo mejor, ahora no me va a molestar la lava, vale Y cogemos todo esto de aquí, perfecto, y no te caigas, vale, 7 Cogemos ahora, espera, mejor voy a coger este que lo tengo justo al lado Vale, ahí estamos, 8, este se viene 9, venga, 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 vamos que tú puedes Vale, 9, David no te caigas al fuego, por favor, vale, me veo cayéndome al fuego Vale chicos, 10, venga, me faltan 5, faltan 5, faltan 5, tú puedes Madre mía, que rápido que pica la roca, o sea, de un toque pica la roca, super bestia Pillamos este, quedan 3, quedan 3, diría, vale, perfecto Ahora estoy de aquí a la izquierda, vamos, quedan 2, ahí estamos, madre mía, que vamos a hacer un portal Impresionante, aquí estoy yo, un pedazo de noob y voy a hacer un portal Di que sí, di que sí, por favor Vale, subimos, a ver, ¿dónde lo vas a hacer, David? Pues deberías hacerlo aquí, yo creo, vale, aquí y después lo taparé con roca, vale, para que ningún creeper ni nada del otro estilo, vale, me lo tire Voy a quitar esto, vale, vamos a quitar aquí las hojitas que quedan bastante, quedan bastante feas, vale Y lo colocaremos por aquí, ahora me pienso dónde exactamente, pero por aquí lo colocaremos Vale, ¿qué es lo malo? Pues que después seguramente vendrán también monstruos que hay por allí Pero bueno, yo creo que algo podremos hacer, vale, lo voy a colocar, a ver, quiero hacer un caminito, voy a coger la pala Vale, cojo la pala y vamos a hacer un camino para hacerlo todo igual y bonito, vale El camino irá justo por aquí, yo creo, vale, aquí ya pondré unas escaleritas de madera Ahí estamos Vale, vamos a ir ahora quizás en diagonal Vale, vamos un poquito en diagonal ahora Ahí estamos, vale, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y ahora recto, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante chulo Vale, ahora vamos recto, ahora vamos recto y el portal lo colocaremos A ver, aquí la entrada, una más, venga, aquí la entrada por detrás roca Vale, chicos, y yo creo que va a estar muy chulo Vale, esto aquí y esto aquí Ahora subimos y no sé cuántos son Creo que son, eh, por lógica cuatro Creo que son cuatro, llevo ya cuatro, ¿verdad? Diría que ya llevo cuatro, a ver, uno ahí, otro ahí Y uno más Ahora por aquí Vale Diría que no lo he hecho bien o sí Vale, hay que ponerlos abajo También hay que ponerlos abajo, ¿verdad? Que este ha sido mi fallo Y ahora me falta efectivamente Vale, 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 ya está Ya he visto, ya he visto mi fallo, chicos No os preocupéis No preocuparse que esto se arregla en un momentito Vale, es lo que tiene, pues Este fallito técnico, pero nada, pequeñito Vale, colocamos roca para subir Y además voy a colocar después roca arriba Vale, así que no pasa nada Vale, por aquí, vale, por aquí Obsidiana aquí, aquí, aquí Y aquí, vale, me sobra una Y debería estar bien esto ya, ¿no? No está bien esto, chicos Me falta otro O son tres de grande Ahora mismo acabo de quedarme en plan ¿Qué he hecho? ¿Sabéis? O sea Esto no A ver, voy a quitar este de abajo Voy a quitar estos dos de abajo Vale Vale Y sigue sin estar esto hecho Esto me está dando un poquito De rabia O sea ¿En qué estoy fallando yo Ahora mismo? Vale Que esto no No lo veo Voy a mirar un momentito Vale Alguna imagen Vale, chicos De Pues de portales al nether Vale A ver si así lo Lo veo Y ya está, ¿vale? Mientras tanto que voy a hacer Pues voy a matar algún bicho Yo creo Porque se está haciendo de noche Y me vendría muy bien La experiencia Vale, chicos O sea, la experiencia me vendría fenomenal Así que vamos a ver Si aparece alguno de estos Y si no Pues quizás podría Podría Liberar algunas vacas ¿Vale? Y alguno de estos También sería buena idea Vale, vale, vale Ya estoy Estoy mirando Vale, chicos A ver ¿Qué me falta? Del portal ¿Vale? ¿En qué estoy fallando? Y nada Esto lo arreglo yo En un momentito De nada No preocuparse Vale, chicos Que esto lo arreglo yo Ahí estamos Vale, 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 vale Vale Y en serio Que no sé Quizás me falta uno de altura Quizás me faltaba uno de altura más Al colocar los de abajo Pero los de abajo Seguro que se tienen que colocar ¿Verdad? O sea Yo creo que los de abajo Se tienen que colocar seguro ¿Vale? Porque me suena que sí Mmm Mmm Pues tener que coger más obsidiana quizás A ver Es que O quizás me falta tener experiencia No lo sé A ver Esto tiene que ir aquí seguro ¿Vale? Y creo que quizás me falta uno de altura Pero Yo diría que eran quince O sea Debería estar bien así Eh Tengo que hacer algo Vale, creo que sí, 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 sí Ya está, ya está, ya está Ya está, ya me ha venido a la cabeza Creo que había que darle con un mechero Para activarlo Y no tengo ningún mechero Pero lo podemos hacer en un momento ¿Vale? Chicos Esto se soluciona rápido Cogemos hierro Cogemos Eh Pedernal Pedernal Que tengo por aquí Sí, tengo por aquí Bien Colocamos uno de pedernal Y uno de hierro Y hacemos Eh A ver Y hacemos Se me va esto Y hacemos el mechero Bien Bien, bien, bien Colocamos el hierro otra vez Colocamos el pedernal en su sitio Y vamos a comprobar Si era eso El problema Vale Y he estado yo aquí Perdiendo el tiempo Sabéis En plan No pasa nada Vosotros Yo sé que me perdonáis Vale, chicos Porque estoy aprendiendo con vosotros Así que perfecto Bien Ese zombie que me da experiencia Gracias Por la experiencia Y vamos a comprobar Si era ese el problema ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, chicos! Ese era el problema Tenía que darle con un mecherito ¡Madre mía! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, por favor! Vale Vamos a coger roca En plan Fasan Bueno, no Si tengo en casa Un millar de roca Vale Quiero acabar de colocar Toda la roca ahí Vale, chicos Para proteger un poquito El portal Y ahora nos iremos Y ahora nos A ver, esto no Esto no Quiero coger el de arriba Vale Vamos a coger toda esta roca Eh Guardamos la obsidiana Por lo que pueda pasar Vale Cerramos la puerta de casa Que no vengan los zombies Por favor Vale, vale, vale Eh Me curo un poquito Ahí estamos Y venga, va, chicos Que ahora se viene O sea Ahora se viene Vale Cuando coloco yo Toda Toda la roca Vale Cuando coloco toda la roca Protegemos esto Y nos vamos Y nos vamos Y a ver qué pasa Vale Colocamos todo esto por aquí Ahí estamos Ahí también quiero No puedo colocar ahí arriba Uy, acabo de hacer zoom Y no quería hacer zoom Vale Eh Voy a subir por aquí Y a ver si así Vale, perfecto Perfecto Ahora sí Ya, ya, ya Antes de que nada Lo coloco ahí aquí Vale Eso es Eso es Y encima queda bastante Bastante bonito La roca por aquí Vale Vale Por este lado Que no se pueda pasar Vale, chicos Por este lado no pasamos Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Y colocamos también En el lado Un arriba Vale, vale, vale Me gusta Me gusta como ha quedado Esto Uh, me acaban de pegar Uh, me han vuelto a pegar Zombie Zombie pesado A ver No tengo los cascos puestos No estoy escuchando Lo que suena Y claro Entonces no he visto venir No he visto venir al zombie Y la experiencia la quiero O sea Por favor Vale Por aquí hay Otro zombie De verdad Que pesados Por favor Vale Voy a proteger esto un poquito más Chicos Y ahora cuando venga el zombie Pues ya lo he hecho Vale Espadita Ahí estamos Uno Dos Tres Fuera zombie Y dame esos Eso es Uh, otra vez Otra vez, tío A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Me lo llevo Vale Cogemos roca Volvemos a poner roquita por aquí Vale, chicos Y creo que voy a colocar roca hasta aquí Vale Que quizás queda hasta más bonito No, no queda más bonito Queda mejor Queda mejor Viendo el portal directamente Yo creo Yo creo que así queda bastante chulo ya Vale Aunque quizás roca por arriba Podría estar Podría estar guapo Colocar roca por arriba Vale Voy a subir en un momentito Vale Y a ver si así Hop, hop Hop Podría haber hecho un pilar Y ya está Pero bueno, no pasa nada Vale Voy a colocar también roca aquí arriba Que me gusta Me... Creo que me apetece verlo así No sé por qué Vale Eh... Uy, menos mal que no me he quedado sin roca Justo aquí arriba Si no me hubiese dado Muchísima rabia Vale Vale Y bajamos Eso es Cogemos ahora El pico de diamante Madre mía Que rápido que va este pico Por favor Que rápido que va este pico Vale chicos Fijaros Ahora sí Ahora está muy... Uh, me falta aquí arriba Aunque allá arriba No sé yo si ponerle No sé yo si ponerle aquí arriba A ver Vamos a ver cómo queda Sí, sí, sí Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? Fijaros qué guapo Ha quedado mi portal No os preocupéis Que ahora nos vamos a ir Vale Esto no se va a quedar en hacer un portal Mirar qué bonito Y ya está No, no Ahora vamos Pero había que protegerlo Pues acaso Y ya que hay un zombie aquí A ver, zombie Uno Dos Tres Y cuatro toques Y la experiencia que me llevó Vale chicos Pues creo que nos vamos Que nos vamos a ir Primero vamos a liberar esta vaca Que está aquí en plan Sabéis Acumulándose Vale Y quizás alguna oveja Ya que estamos Vale Nos vamos Cerramos esto Tengo un montón Uy, otro zombie Está llenito de zombies Esto de ir por la noche A ver, a ver, a ver Vale Vale Perfecto Otro zombie menos Y 27 y medio Vale Vámonos chicos Vámonos al portal Y a ver qué pasa Vale Llevo bastante roca Estoy para llevar un poquito más de roca Para hacer lo mismo al otro lado Vale Para proteger el portal Y de la misma manera Vale chicos Así que me voy a llevar 64 Más de roca Por si acaso Y vamos a guardar Por cierto La lana Y toda la carne Esta que acabo de coger Vale La carne cruda Viene aquí abajo Y el cuero Viene aquí arriba Algo más Semillas No quiero llevarme Cosas innecesarias Vale Y por cierto Antorchas No llevamos antorchas Quizás nos hacen falta No lo sé Un montón de picos Llevo Para qué quiero yo tantos picos Bueno Así yo creo que vamos bien chicos Así yo creo que vamos bien Vámonos Al portal Madre mía Creeper Zombie Veo de todo Veo de todo Vale Primero este zombie Y ahora nos encargamos Del resto Vale Otro menos Ahora este Venga Venga Que al final Subo nivel 28 Con la tontería Vale Otro menos Se viene por aquí El pesado del esqueleto Y ahora se vende El creeper también Que eso es lo malo Vale Ojo con el creeper Que va a explotar Explotó el creeper No pasa nada Esquivado Vale Por eso protegemos El portal Vale chicos Y adiós al esqueleto Me vienen muy bien Las flechas Me vienen genial Todas estas flechas A ver que me ha dado Vale Me ha dado arco Que Oye Podríamos probar A encantar el arco este A ver si es mejor que el mío Bueno No lo podría encantar Pero podríamos ver Que clase de encantamientos Me saldría Vale Para Pues para guardar el arco Si hace falta Aunque está muy Muy mal Vale Saldría Irrompibilidad Retroceso Poder No No me acaba de convencer No me acaba de convencer Vamos a guardar el arco Pero igualmente Vale Por aquí guardamos La carne Y abajo Las semillas Y aquí el hueso Vale Ahora si que si chicos Espero que no hayan más Más monstruitos Vale Que no me molesten más los zombies Los creepers Y los esqueletos Y vámonos Ahora si que si Al portal Ahí estamos A ver a donde llegamos ahora Esto me da un miedo Cargando terreno Logro obtenido Más allá de No se que ponía Más allá del mundo Vale Vale A ver Tengo que avanzar O como va esto Uy He llegado He llegado a un sitio Que son todo Todo ladrillos No puedo pasar Todo ladrillos Chicos Vale Bueno Pues me llevo Los ladrillos Y sigo Y donde he llegado yo Voy a coger la espada Yo no conozco Nada de esto Chicos O sea Esto para mi Es Es super raro Vale O sea Esto ahora mismo Es en plan Esto que es Sabéis Vale Todo esto fuera Todo esto fuera Y bueno Pues aquí estamos Vale A ver que he cogido He cogido ladrillos Del nether Vale Y esto de aquí Se puede coger también Esta pared También se puede coger Y esto es A ver voy a quitar esto Y vamos a coger esto de aquí Lo puedo coger o no Si Vale Y esto es A ver Netherrack Vale Esto no se si me va a servir Lo cojo por si acaso Vale Por si Yo que se Vale Vale A ver esto Se rompe muy fácil Estoy viendo Imagino que Uy esto lo voy a tapar Eh Voy a tapar Este lado Vale Dejaremos el otro Venga va Lo veo bien así Vale Tapamos este lado Chicos Por si acaso Vale Tapamos este lado Ahí estamos Vale Por lo que pueda Pasar Eso es Y esto yo creo que así Ya está bien Vale Yo creo que no hace falta No hace falta más Quizás pongo un poquito de roca Por aquí Vale Porque además Tampoco queda mal Y así ya sabemos Donde está Y bueno Esto Espero que lo estéis viendo Bastante iluminado No quiero gastar Las antochas Hay un cofre Hay un cofre Vamos a ver que hay en el cofre Voy con la espada Por cierto mejor Vale Cofrecito Con armadura de oro De caballo Si señor Vale Y verruga de nether En serio Verruga de nether Pero esto que es Y otra armadura de oro De caballo Y lingote de oro Vale Gracias Gracias por el lingote de oro No me quiero perder Vale No me quiero perder Así que tampoco Me voy a ir demasiado lejos Vale Porque ya me estoy perdiendo Ya me estoy Vale Estamos aquí Voy a colocar una antorcha Aquí en medio Para no perderme Vale chicos Una antorchita Aquí Ahí estamos Y de paso Vamos a colocar Roca Aquí Para verla Desde lejos En plan Estamos aquí Vale Vale A ver si así No nos perdemos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos ahora por este pasillito Por ejemplo Por aquí no había nada Vale Y no se que clase de material Tengo que coger aquí Uy 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 Voy fatal de comida Voy fatal de comida No me había dado cuenta Comemos 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 De paso Intentamos curarnos Vale Y me curo Perfecto Sigamos De momento nada Vamos a correr A ver A ver A ver Es que si me sale un monstruito De aquí Me da algo Esto es un pequeño laberinto O como Esto Pero que Pero que ha pasado aquí Tengo que cavar hacia afuera Quizás No pasa chicos Ponedmelo en comentarios Y en el siguiente vídeo Ya vemos Y ya me decís vosotros Que es lo que tengo que hacer Vale No se si tengo que cavar hacia abajo Si ir hacia los lados No lo se Vale Por aquí quizás hay algo No por aquí no hay nada Bueno por aquí hay un Por donde ya estaba Ahí estaban los cofres Así que vamos ahora por el medio Otro cofre Otro cofre Con espada de oro Vale Y con otro mechero Ya tengo un mechero Así que no me hace falta este Y aquí hay unas escaleras Vale 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 Veo escaleras Esto ya Uh Uh Esto que es Estos atacan De momento no me ataca Pasamos por el lado Así en plan No me haces nada Vale Vale Gracias Eh Más verruga de nether Que no se si la voy a necesitar Para algo Y vemos aquí hongos Y eso Eso creo que es algo Que tengo que matar Me suena Me suena que es así Vale Le damos Tira un ataca esto Uh Tira fuego Tira fuego Tira fuego Vale 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 Ojito Voy corriendo Y le pego Vale Vale Se está tirando fuego Ojito David Ahora que parece que no tiene fuego Vale 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 Y ahora tiene fuego Me aparto Me aparto Vale Uh Dios 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 Se tira super fuerte Vale Esto no me lo esperaba yo Esto no me lo esperaba yo Vamos a comer Eh David Come 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 Quiero comer Vale Vale Comemos Y nos curamos Vale Vale Volvemos Es que tiene fuego otra vez No 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 Si tiene fuego no Ahora que se ha Que ha parado Vamos ahí Vamos ahí Vamos Vamos Y Cogeme la experiencia Y me ha dado algo Me ha dado algo Creo que no me ha dado nada Pero quizás no me puede dar nada Porque me falta sitio Vale Hay dos más de estos Uf Vale Vamos al cofre A guardar las cosas que no me hacen falta Vale Vamos a guardar Yo que se Vaya ladrillos nether Para que la quiero Vamos a guardar el nether rack Que ya lo cogeremos La tierra tampoco la quiero para nada Vale Guardamos A ver que más Eh La hacha de hierro Y este pico gastado Vale Y uy Se ha venido este por aquí A ver Tengo solo una flecha Y si hubiese estado bien Venir con muchas flechas Eh Vale Me está tirando fuego Ahora se han apagado Hay Bueno no se han encendido Se han encendido Es que hay tres Es que hay tres Vale Creo que me voy a ir Y después ya si eso Me intento encargar de estos Vale Esto creo que es algo diferente Esto blanco Uy Da experiencia Si 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 Esto es diferente Vale vale Todo esto fuera Vale Esto es pues un material diferente Siempre está bien Y más si da experiencia Y da muchísima experiencia Ojo 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 Que me ha dado muchísima experiencia Vale Cogemos Esto sin caerme Vale Quiero coger este material Vale chicos Y a ver Por donde están Estos pesados Por ahí están Es que hay muchos Es que hay muchos Vale Eh Aquí hay otro pasillo Lingotes de oro Vale Gracias Cogemos los lingotes Y por aquí hay escaleras Que van hacia arriba Y esto que es No se que es Yo por si acaso lo mato Y ahí tenemos Más bechizos Y un esqueleto negro Un esqueleto negro Vale No me mola eso Del esqueleto negro No me ha gustado nada Eso del esqueleto negro Vale chicos Por cierto Nuestra zona Tiene que estar Por ahí Uy que susto me ha dado Siempre El tío este Y este esqueleto Uy este si que ataca Este si que ataca Este si que me ataca Vale 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 hop Uno Ojo 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 Uy ahora uno de estos Vale 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 Yo creo que vamos a hacer Una cosita Que me voy a pirar Me voy a pirar Me siguen pegando Me pueden seguir pegando Mientras estoy Esto no lo sabía yo Vale voy a comer Uy si que corre 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 Entra en casa Vale vale Y como Madre mía He estado a puntito A puntito de morir A puntito A puntito de morir Chicos Uff Uff Voy a guardar mi pico Porque veo que me lo van a machacar Vamos a guardar La roca Vale Guardamos los lingotes Vamos a guardar Todo lo que hemos cogido La armadura esta de caballo Mola muchísimo Berruga de nether Vale Ladrillos de nether Los guardamos Aquí abajo Vale Que más tenemos por aquí Voy a guardar Creo que Los cuatro palos Vale Vamos a guardar Unos pocos Un pico al menos El otro nos lo ponemos La hacha También me la quiero poner Y esto de cuarzo De nether Lo voy a guardar Que más Tenemos espadita de oro Que la guardamos arriba Y esto de nether También lo guardaremos Aquí abajo Vale chicos Vamos a volver a ir No os preocupéis Pero me estoy quedando Sin armadura Así que vamos a hacer Otra vez armadura Vale Hacemos armadura otra vez Y volvemos para allí Que estos A ver David ¿Qué has hecho? David ¿Qué has hecho? Por favor Esto es un casco Vale Ya sabéis Que yo voy a mi ritmo Vale Estos son unos pantalones Quiero hacer unas botas No me acuerdo Cómo se hacen unas botas ¿Vale? ¿Cómo se hacían las botas? O sea En serio Maldita sea Cómo se hacían las botas Eh Así Vale Ya está Botas 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 Eh De paso voy a hacer Sí De paso voy a hacer los pantalones Porque se me van a gastar Así que los hago también Y también voy a hacer La pechera ¿Vale? Porque también También se va a acabar en breves Así que Hacemos La pechera era Vale Así ¿Cómo era la pechera? Ahora también También se me ha olvidado Cómo era la pechera Vale Ya está Ya está Pechera Vale Guardamos aquí A ver Me voy a Me voy a desnudar Un momentito Vale Ahí estamos Guardamos aquí Los gastados Y me pongo la buena Vale chicos Me pongo la La armadurita buena Ahí estamos Ahora sí que vamos bien Por si acaso Que no se rompa Vale Y vamos a volver Venga va Nos la jugamos Por cierto Estará por aquí El esqueleto ese Que hemos Uy ahí está Vale vale A ver si podemos ahora Madre mía Es que pega Pega muy fuerte Pega muy fuerte Tiene como una maldición Extraña Vale Quizás para eso sirve La leche Me voy a tomar la leche Vale 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 No me ha hecho falta Diría Uf 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 Vale me curo Y ese esqueleto negro No me mola nada O sea Ese esqueleto negro No me mola nada Voy a llevar leche Por si acaso Vale Ordeñamos a la vaca Ahí estamos Y vamos a volver Aunque no me fío en nada O sea Esto ha sido mucha locura Volvamos chicos Venga va Volvamos para ahí A ver que pasa Madre mía Madre mía Tío Esto ha sido muy loco Esto ha sido muy loco Vale Estoy fuera Estoy fuera No hay nadie No hay nadie Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Y otro esqueleto de esos Otro esqueleto de esos Tío Vale me voy No se que voy a hacer Con esos esqueletos negros Porque de verdad Que me da muchísimo Miedito Vale creo que voy a esperar Y vamos a ir Mejor equipados Vale tengo que conseguir Diamante Vale chicos Para poderme enfrentar A esos A esos tíos Aunque creo que tiene Una especie de maldición Extraña Ponerme en comentarios Chicos Todo lo que sepáis De esto Porque de verdad Que no Que yo no tengo ni idea Y me da Me da mucha cosa Ir para allí Vale no se lo que puede pasar Así que prefiero no ir Vale voy a coger trigo Voy a hacer más vacas Vale Y voy a Y vamos a liberar vacas Para ganar experiencia Vale Más rápido Así que Perfecto De paso cogemos comida Que nunca está de más Y quien me acaba de atacar Quien me acaba de atacar Acaba de atacarme Uy ese esqueleto Que pesados que son los esqueletos De las flechas Por favor O sea Son de lo más pesado Del mundo ¿Por qué se está incendiando? Porque es de día Es verdad Y dime que sí Vale, vale, vale Liberado Casi 28 de experiencia A ver si llegamos ya Vale De una vez al Al nivel 30 Encantamos algo Y quizás me haga una espada De diamante Chicos Para todos estos esqueletos Para todos estos esqueletos Que veo que Que me hará falta Y si encima le ponemos Encantamiento a la espada Pues de diamante Ya puede ser brutal ¿Vale? Vale Todo esto por aquí Todo esto por aquí Vale Ya tenemos todo el trigo Voy a coger las semillas Para Madre mía Cuanto trigo he cogido Esta Estos cultivos Han valido su peso en oro Nunca mejor dicho Por cierto Tenía manzana de oro Que me podía haber comido En caso extremo Y no lo he pensado ¿Vale? O sea Para eso tengo las manzanas de oro Para esos momentos ¿Vale? Los cuales no sé lo que puede pasar Pues me la tomo Esta flecha no la puedo coger No Vale Azada por aquí Seguimos poniendo semillas ¿Vale? Ponemos todas las semillas Vamos, vamos, vamos Tienen que volver a salir trigo ¿Vale? Ahí estamos Fijaros que no voy a dormir Porque quiero experiencia Vale, chicos Así que no voy a dormir Porque quiero intentar Conseguir la mayor experiencia Del mundo Así que si me vienen zombies Pues no pasa nada ¿Vale? Tiramos esto por aquí Fijaros que a veces caen ovejas Y vacas solas O sea, solas ¿Vale? Esa oveja no la he metido yo Ha caído solita Vale, creo que le he dado ya Corazones a todas Vamos a darle corazoncitos Ahora a las ovejas Vale, a ver si nos dan hijitos Ahí estamos Venga, 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 venga Vale, vale, vale Y encima me dan Me dan esperiente Nivel 28 y medio O así vamos ya Increíble Vale, vale, vale Pues creo que es suficiente Chicos Creo que es suficiente Sí Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Seguimos Eso es Y vamos a ser un poquito crueles Y nos vamos Y vamos a liberar Alguna oveja que otra Vale, vale A ver, como no sé Si voy a pillar Alguna hija o no Algún chiquitín Y no quiero Maté a ningún pequeñito Me daría bastante Rabia De verdad Y de vacas Estamos súper llenos Vale, por aquí A ver si pillamos también A la oveja Que sobra Esta oveja de aquí Sobra Vale Y alguna que otra vaquita Ahí estamos Y casi subimos ya A nivel 29 Vamos vaca Vamos vaca A ver, a ver, a ver A ver, a ver En serio Tanto me cuesta Vale, chicos Por aquí estamos Perfecto Salimos Salimos Guardamos las cosas Y casi nivel 29 Y hemos hecho el portal Al nether Que madre mía Vale, o sea Madre, madre mía Ha estado muy guapo Guardamos toda la carne Vale, guardamos Tenía más semillas Anda, yo también Guardamos el trigo Tengo un montón de trigo Quizás fuera de cámara Doy un poquito de comida A todos Vale Quería guardar los huesos Que me vienen No, pero os quería guardar Aquí los huesos Ahí estamos Vale, la lana Venía por aquí abajo A ver, David Rápido Guardamos los lingotes Y el cuero Se venía por aquí Vale, todo guardado Por cierto Voy a colocarme la carne Y chicos Creo que vamos a acabar Ya por aquí Este capítulo Porque suficiente La hemos liado ya Vale, o sea Suficiente hemos hecho Con esto de aquí Que madre mía Lo guapo Que ha estado Vale, chicos O sea, brutal Haber hecho por aquí El portalito Vale, ha estado muy muy chulo Y como os decía Decidme en comentarios Que necesito Vale, que necesito Para Para matar esos bichos Que es lo que tengo que sacar De ahí Que es el material bueno Que necesito Vale, que podemos hacer En fin Todo lo que venga relacionado Con esto Yo también Evidentemente Busco información He buscado como hacerlo Lo hemos hecho Pero si me echáis un cable Vale, pues Os lo agradecería muchísimo Y nada, chicos Voy a para casa Vale, para acabar el capítulo No quiero que Que me maten Mientras me despido Vale, así en plan A lo tonto Vale, acabamos por aquí Como os decía, chicos Un saludo para todos Vale, dejar un fuerte like al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Bye, y'all